La y la 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 Fiesta de cartas cantoras Rezó lanas de chicharras Bajo la mora mi apero Yo improvisaba bagualas Todas las cuerdas iguales Color de tierra mi canto Fueron creciendo parejo Mi voz, mi sueño y mi llanto El grito que sale solo Fue el que aprendí yo primero Cuando va cayendo el árbol O le entra al piano un carnero Hoy abrazado a mi ayer Con todo mi sentimiento Y me siento un palo cruz Lleno de flores mal tiempo La y la 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 Ese cantor monte adentro Curtido de sol y tiempo Y me enseño el viento norte Anda pechando silencio Seguí la senda trillada Como buscándolo al río Y encontré en la tierra suelta Raíces del canto mío Música 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 Música